1, 2 y 3 1, 2 y 3 2, 3 y 4 2, 3 y 4 2, 3 y 4 2, 3 y 4 2, 4 y 4 1, 2 y 4 2, 4 y 5 2, 1 y 4 3, 2 y 5 3, 2 y 5 3, 2 y 5 4, 2 y 5 4, 2 y 5 4, 2 y 5 4, 2 y 5 5, 6 7, 8 8, 9 1, 2 y 5 5, 6 5, 6 5, 6 6, 7 7, 8 1, 2 y 5 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 1 y 5 En la luna de Liz 2 y 5 2 y 5 1, 2 y 5 1, 2 y 6 1 y 5 1, 2 2 y 6 1, 2 y 5 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.